Esas palmas que se escuchen al ritmo de la música beca ¡Gracias! ¡Gracias! Chocan las caderas sin para, comiendo tu cuerpo ¡Cóntate! Chocan las caderas sin para, y quiero que lo vuelven ¡La gente! ¡Ven a las palmas señores! ¡Ven que escambiente! ¡Ven que escambiente! ¡Ven que escambiente! Chocan las caderas sin para, y quiero que lo vuelven ¡La gente! Chocan las caderas sin para, y paddleят en ritmo ¡Caliente! Chocan las caderas sin para, bailando o espalda ¡La gente! Chocan las caderas sin para, unismo con corazón caliente Chocan las caderas sin para, y quiero que lo viva ¡ICAITA! ¡SA gente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!